Este es el siglo XX y en algún momento pasaremos con las declaraciones del diputado Ricardo Santana con relación ya a las declaraciones que había dado el ministro de Hacienda de que se le asignaría un 30% de los ingresos adicionales a la educación. Bueno, mira, nosotros estamos de acuerdo con que es necesario el 4%, pero también entiendo que no hay la posibilidad en base a este presupuesto y a los ingresos proyectados para el año próximo de hacer esa asignación. Yo lo que diría es que debemos tratar de gradualmente llegar a este 4%, inclusive de superarlo en un plazo razonable y que haya la voluntad, que se vea ciertamente que hay la voluntad de conseguir el 4%. Las declaraciones se han cuestionado porque el año pasado no hubo prácticamente ingresos adicionales, este año vamos por el mismo rumbo, por el déficit. Entonces el ministro dice vamos a darle el 30% de los ingresos adicionales, pero no hay ingresos adicionales. Lo que pasa es que eso cae en el campo de la especulación. O sea, estamos especulando sobre lo que pueda pasar con la actividad económica, los ingresos y el presupuesto. Igualmente, este año se hicieron dos modificaciones presupuestarias. Es posible también que el año que viene podamos hacer modificaciones presupuestarias, no a favor de la CDE, sino a favor de la educación. Eso podría ser. Bueno, en cierto sentido, el punto aquí es, ¿usted calificaría como especulatorio entonces las declaraciones del ministro? No, todo lo que es presupuestario, en cierta medida, es una presuposición de lo que va a suceder con la economía. ¿Crees que se debería especular con la educación? No, no. Yo creo que la educación es algo muy serio y que es fundamental para el desarrollo de los pueblos. Entonces, independientemente de quién la dirijo o no, la educación debe estar orientada y basamentada en cosas bien concretas y sólidas. ¿Hasta qué nivel debe flexibilizarse desde el gobierno, no para complacer, sino para abastecer un poco esa cuota que hace falta y cumplir con esa ley del 4%? ¿Hasta qué punto se debe flexibilizar? Bueno, mira, hay que tener una gradualidad en la aplicación de esta ley, porque de repente, hoy retomamos el tema, pero no había la previsión para apoyar ese 4%. Entonces, sería muy politiquero hoy venir a decir que tenemos los recursos y que vamos a sacar los recursos. Hay que ser realistas. Nosotros, gradualmente, sí, creo que debemos ir, puede ser, en cuatro años, a lograr el 4%. Bueno, la meta es que todos los años nosotros aumentemos un 0.5% del presupuesto del PBI a educación. Y debe ser un propósito de la clase política y de todos nosotros, pero es una meta a conseguir en un plazo. Gradualmente. ¿Usted apoyaría que se le disminuya, por ejemplo, al despacho de la Primera Dama, también al metro de Santo Domingo, para empezar a dar esos pasos? No específicamente a un ministerio o a una entidad en particular, porque eso también tiene connotaciones muy políticas. Eso es llevar a un... Eso debe hacerse un estudio, debe verse cuáles son los planes que se están afectando. Pero, en definitiva, eso es otra instancia. ¿Viene vestido de amarillo el lunes? Sí, igual que hoy. ¿Pero por el 4% el lunes? Por Navidad. Gracias. Acaban de escuchar las declaraciones del diputado Ricardo Contreras con relación a las declaraciones que dio el ministro de Hacienda. Vicente Benguada nos dice, todo lo que tenga que ver con presupuesto es especulativo. En este caso también se refiere a que con la educación no deberíamos especular. Es un asunto muy serio para el desarrollo de los países. Por otro lado, nos dice, al igual que hoy vendrá vestido de amarillo por el 4%. En este caso no dijo por las Navidades, en el próximo lunes, para el siglo XXI, Julia Ramírez.